Bueno, de nueva cuenta, aquí les traigo un nuevo video. Esta vez son tres curiosidades. La primera, que ya sacaron la subasta de Mukai. Así, como escuchan. Ya sacaron la subasta de Mukai. Ya pueden ver por ese pisado cerote. Y te les muestro que ahí tienen a Mukai. La segunda, si tú cambias de cuenta, cosa que van a ver ahorita, esta es una cuenta alterna que tengo, una de las pequeñas. Si tú cambias de cuenta, tus siete cartas que tienen tus personajes se resetean. En pocas palabras, las cartas que tenían equipadas, automáticamente ya no las tienen equipadas. Pierdan el equipamiento, por así decirlo. Bueno, tengo dos de estas cajas. Vamos a ver si... en este tiro me sale Mukai. Y no se burlen porque a veces sí me sale. Ahí va. Bueno, vamos aquí. Vamos con Mukai. A ver si nos sale. Son cien gemitas. Bien sabrosas. Ahí está. Ayer en la noche, cuando recién salió el banner, tiré todas mis gemas que tenía en mi cuenta principal, que estaba yo agarrando, y pues no, no me salió. Pero pues me... no importa, puesto que gracias a los fragmentos que me dieron de personajes que ya tengo, chicas, ya tengo a varias en nivel 90. Crucen los dedos, a ver si nos sale. Churreramente nos va a salir, quién sabe. Igual y sí, igual y no. Porque tengo más suerte tirando... enteros individuales. Hasta aquí más o menos hay posibilidad. Si se pone rojo ahorita de que caiga ahí, ya estuvo. A ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, no nos los dio. Pero bueno. Se vienen buenas cosas ahorita. Se viene la colaboración con Samurai Sodom. Se viene el evento de... Athena en Wonderland. O sea, la Athena Alicia. Con ropita de Alicia en el País de las Maravillas. La información que se filtró también se vio a una Yuri con traje de coneja. A un Yagami con traje de sombrerero loco. A una Vanessa con el traje de la reina roja. Prácticamente se viene muy bueno esto. Ahora falta que aquí me... ¡Qué asco! ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver quién me dan. A ver. ¡Qué asco! Maldito viejo borbacho. Pero bueno. Me encantaba... ¡Ah, sí! La cuenta. O sea, ¿por qué tengo esta suerte en cuentas que no son la principal? O sea, en el tiro gratis me dan al viejo borbacho ese. Y en la cuenta principal no me dan nada. Solamente de todo lo que gasté me dieron a Rugal que no lo tenía el Rugal 94 y no lo tenía el infeliz y ya lo tengo. Pero pues me... ¡Chingado Rugal! No sirve ahorita. Además tengo el High Star. Ok, me voy a dar rasura. Bueno. Vamos a checar lo que les dije. Me supone que mis peleadores estaban equipados. Ahora ya no tienen el equipamiento. Vamos a ello. Primero... Vamos a ver qué tengo aquí. Veamos. Este es el trío. Ya les he recomendado que si juegan tengan sus equipos de un atributo. Aquí me falta el atributo de la defensa en morado. Tengo atributo de amarillos. Atributo de rojos. Nos falta el de verdes y azules. Pero les repito que esta es una cuenta pequeña así que no importa. Bueno. Vamos a lo que nos interesa. Voy por mi cuenta principal. Vamos a ver. ¿Ya vieron? Esta cuenta es nivel 26. La principal es nivel 155. ¿Qué más puedo decirles? Antes les voy a mostrar cómo... cómo crear sus equipos. Voy a resetear todo. Toda mi partida en mi cuenta principal. Y van a ver cómo va esto. Vamos a ver si esto carga rápido. Bueno. Pausaré el video en lo que me carga. Y ahorita los van... Vean. No. Ya cargó. Ok. Rápido. 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 Que no tengo mucho tiempo. Bueno. Esto pausaré. Bueno. Ya estoy aquí. Ahora. A lo que nos truje. Para empezar. Los equipos deben ir por atributos. Deben ir con el atributo morado. Aquí de preferencia en atributos son los cinco colores. El morado, el azul, el rojo, el verde y el amarillo. En el primer equipo tengo a los tres tipos. El tipo ofensivo, el defensivo y el equilibrado. El ofensivo es Leona. El defensivo es Mechagwenix. Y el equilibrado es Vice 98. Y esto es en cuanto al equipo morado. En el equipo amarillo nada más voy a cambiar el orden aquí. Ok. Primero va el ofensivo, el defensivo y el equilibrado. Ok, aquí no tengo sinercia. Voy a ver si tengo aún equilibrado un poquito mejor que Ángel. Creo que Hinako es equilibrada. Vamos a ver. Hinako. Hinako. ¿Dónde rayos está Hinako? Creo que ya está la pasé. Es equilibrada. Voy a poner a Hinako. Ah, mira, aquí sí hay sinercia. Voy a poner el striker de Chizuru. Va a ser Chizuru High Star. El striker de Yori va a ser Yori 97. Y el striker de Hinako va a ser Chizuru. Ya tengo el equipo amarillo. Vamos con el equipo verde. Aquí tengo a Yori, a Mai y a Atena. Aquí puedo cambiar el orden pero no, sería alargar el video. Este es el equipo verde. Tengo los tres atributos, bueno, un solo color y los tres tipos. Aquí tengo el equipo azul. Que es Kyo, Yori y Kazumi. De la 95, 95 y High Star. El equipo este es para el oro. Para sacar oro. Estos dos personajes tanto como King y Forever me dan oro. Solamente falta cambiar a Kula pero eso lo haremos después. El trío de las Atenas, claro, sí, el trío. El trío de las Mai. Mai es uno de los personajes más veloces en el juego. Claro que las que hacen daño considerables son la Mai 95 y la Mai 97. Las otras dos Mai, la 96 y la 94, no son tan fuertes, pero son rápidas. Este equipo es el que estoy usando para el evento de King. y hasta ahorita este es mi equipo más fuerte según. Con 17 de poder, 18 de poder y 11. Pero ese 11 se va a convertir en un poder más alto. Bueno, vamos a lo que nos truje que es las cartas. Cuando ustedes cambian de cuenta de una cuenta alterna a una principal, sus cartas se resetean y sus personajes ya no las tienen. Por lo tanto, deben volvérselas a poner. como es el caso. Bueno, de hecho no, cuando hacen Revoy. En este caso, el orden de las cartas va de la siguiente manera. Se los voy a explicar con la diosa. Aquí está. A ver, primera instancia, a muchos les desaparecieron sus cartas cuando hicieron esto, cuando llegó la actualización. No desaparecieron, solamente se dividieron en en cuatro, en cinco secciones, que son las primeras. La primera carta, la segunda carta, la tercera, como ven, las tengo divididas. Estas, las cartas opción, vienen divididas en dos grupos. Pero a final de cuentas, están todas juntas. Y finalmente, la carta especial, como la pueden ver aquí. Listo. Así se acomodan las cartas. De preferencia, tengan un set de una sola carta para que su peleador adquiera habilidades suficientemente buenas para el combate. Ahora vamos con Leona. A Leona le vamos a poner ¿qué set será bueno? Vamos a ponerle el set de Yuri. Yuli. Y como cartas opción, me parece que tengo la carta especial de Leona aquí abajo. Y una más por acá. Listo. Ok. Entonces, quienes ya tienen cartas son Chrysalid. Yori Orochi aún no tiene cartas. De hecho, aún no tengo su especial de él. Espero conseguirla. A Yori Orochi le voy a poner el set de Kyo. Pero... Bueno. Esto es en cuanto a las cartas. Yo creo que después le coloco cartas a Yori Orochi. Ya vieron las cartas. Ya les mostré cómo deben acomodar los equipos. Deben tener Sinercia como se ve aquí para que tengan un efecto para que el capitán les brinde alguna habilidad a los integrantes del equipo. Hay capitanes de atributo que le incrementan ataque a los otros integrantes del equipo. Pero solamente como lo repito si él es capitán. No recuerdo quiénes son los que brindan este bonus de poder. Creo que es un Ryu. Una Yuri. King. Y me parece que Terry. Pero no recuerdo de qué colores. Solamente sé que Yuri es verde. Ryu es azul o rojo me parece. pero bueno eso ya lo chefearé después. También en este evento vamos a ver si ya lo tengo disponible. Este evento les da comida pero creo que aún no lo tengo disponible. Si ya son las 12 quizá ya lo tengo disponible. alguien sabe. A lo largo del día mientras ustedes jueguen van a ir desbloqueando más oportunidades para esto. Este es el evento de la comida pero ya no tengo oportunidades no sé por qué. Pero bueno vamos a ver si durante el día puedo conseguir más. Estos son los regalos que les brinda y estas son las cosas que pueden ustedes canjear si llegan a cierta cantidad de puntos que por cierto yo estoy estancado en el 55 y no tengo más oportunidades como se ve ahí. Bueno ya les enseñé las cartas ya les enseñé a colocar los personajes el evento de King ya saben cómo va. En el evento de Noah bueno las cartas de Noah vienen cartas especiales y cartas Z. Creo que las especiales liberan el segundo ultra de sus personajes como lo han visto en los videos de YouTube y las cartas Z. No sé qué es lo que brinden sería cosa de averiguar yo aún no tengo ninguna y no tengo gemas para poder hacer un tiro y ver si nos sale algo porque me lo gasté todo en intentar sacar este mugroso anoche y no lo conseguí pero bueno siendo todo espero este video les sea de ayuda recuerden sus comentarios y sugerencias en la caja de comentarios y nos andamos viendo y escuchando en un siguiente video recuerden antes de que me vaya que se viene el evento de Summer of Shadow a Ophel en sus gemas y se viene el evento de Atena en Wonderland en pocas palabras Atena en el país de las maravillas muy chistoso espero que Atena venga a Fre y seré feliz que no venga en Banner porque si no me doy un tiro bueno me paso a retirar espero que sea de su agrado el video y nos andamos viendo y escuchando en un siguiente video Matanem ¡Gracias! ¡Gracias!